Te veo en la calle Nuestra mirrada Se tropiezan y se asustan Y en un instante Se acarician, se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco de mi perrazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo Por no estar solo Y aún me quemo la memoria De tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo Es convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saborreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Y nos buscamos Tú y yo Carriño Por no estar Solos Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saborreándonos Tú y yo Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Cada día Deseándote Para hundirme Gracias.